Vamos a seguir con la guerra de Ucrania y en este caso te voy a leer la noticia que dice que Rusia ha tomado Mariupol y Putin cancela el asalto a la celería de Azostal. La guerra se le está poniendo de cara a Putin a pesar de todas las informaciones que se vienen de los medios de comunicación de Occidente que más o menos que es un auténtico desastre militar lo que está sufriendo Rusia. O sea, poco a poco y según las últimas partes de guerra parece que está tomando todas las posiciones que tenían y que solo le falta como objetivo principal pues los últimos territorios en el Donbass y que al parecer también van a embolsar a todo el ejército ucraniano. ¿Cómo ves tú desde los Estados Unidos con la información que tienes la guerra de Ucrania? Bueno, desde aquí se ve con bastantes grados de desinformación y de propaganda porque uno de los aspectos fundamentales de esta guerra es que la verdad murió desde el inicio y nadie sabe exactamente a qué información atenerse. Pero en esta semana que concluye Joe Biden dijo nuevas sanciones a el Kremlin y también el Kremlin dictó nuevas sanciones a Occidente, entre ellos por cierto a Mark Zuckerberg. También se conoció que los objetivos que se había planteado el Kremlin al menos los lograron de acuerdo a los señalamientos que ellos mismos hacen. Y también hemos visto un cambio en la actitud de Zelensky que, entre otras cosas, decidió nuevos intercambios de prisioneros de guerra, ha decidido no bajar la retórica porque ese no es el objetivo de él, pero sí buscar unas alternativas porque ha visto que en la pérdida de los espacios geográficos que a todas luces ellos querían defender, pues también se va una parte de lo que él ha representado hasta este momento. Ahí también se observa un cansancio por parte también de los medios, porque hay otras noticias, otros eventos que están ocurriendo que no tenían la cobertura que se requería porque la guerra de Ucrania pues estaba acaparando los titulares mundiales. Hoy esa pantalla se divide por los días que han transcurrido y por los eventos que se vienen informando a medias. Y en Estados Unidos particularmente, a pesar de la ferocidad de las sanciones que han sido tomadas en conjunto con la Unión Europea, muchos dicen que aquí está el tema de la inflación, no solamente para nosotros acá en Estados Unidos, sino también para la Comunidad Europea, y ya se empieza a sentir esa sensación de las consecuencias de una guerra y estamos en la primera fase, lo cual quiere decir que hay muchos que están interpretando esto y repensándolo, entre otros, Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!